Después de todo un proceso, sus equipos representarán a la región Brunca en la final nacional de fútbol sala masculino y femenino categoría D de los Juegos Deportivos Estudiantiles que organiza el Ministerio de Educación Pública. En el caso de Liceo Unesco, logró el triunfo tras vencer al Colegio Técnico Profesional de Ciudad Neyli y a Santa Marta de Brunca del Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. Las jugadoras están satisfechas por el logro alcanzado. La verdad es que nos hemos preparado demasiado bien. Estos dos partidos sí estuvieron duros porque el sur siempre ha sido demasiado duro, pero la verdad es que gracias al entrenador, a las veces que hemos entrenado y las cosas se han dado a nuestro favor. Vamos a las finales fuertes, la verdad es que este equipo ha sido de muchas fuerzas y la verdad es que esperamos dar todo lo mejor en Desamparados. Los partidos estuvimos muy bien a pesar de todo, a pesar de haber perdido con Platanillo. Le pusimos y sí pudimos y ahora vamos para finales. El entrenador Mauricio Navarro dijo que se hizo un gran esfuerzo. Bueno, primero que nada, saludar a las muchachas y felicitarlas por el trabajo que hicieron. Y sí, el trabajo que tuvimos que hacer en este partido era hacer presión de una vez porque el equipo ese solo tenía dos jugadoras que iban muy bien arriba. Entonces, desde que empezamos, empezamos presionando. Mientras que en masculino, el triunfo lo alcanzó al equipo del Colegio Técnico Profesional de Sudaneili, tras vencer a sus similares del Colegio Técnico Profesional del Pacífico Sur y la Asunción. Como todo partido, en el primero tuvimos que mejorar muchas cosas, igual que el segundo, en el entretiempo el profe nos habla para cambiar las cosas, abrirnos, tener paz y saber definir el marco. Ahora viene algo muy bonito, una experiencia linda que es ya final nacional de Limón y a prepararnos esto de poco tiempo que nos queda para hacer las cosas de la mejor manera y representar al colegio. El entrenador y profesor de Educación Física, Alexander Rojas, dijo que el gane se alcanzó tras mucho tiempo de trabajo. Es algo bastante duro, ya nosotros, gracias a Dios, hemos tenido un poco de experiencia en esta LIDES, entonces ya sabemos cómo es, ahora nos queda ir a tocar puertas porque el costo del viaje es un poquito elevado, entonces tenemos que empezar a tocarle al Comité de Deporte, que siempre nos apoya el de corredores, porque estos muchachos son la base del equipo de Juegos Nacionales para ellos. El ICE UNESCO viajará en octubre hasta Desamparados, donde será la final, mientras que el CTP de Ciudad Nehili hasta Limón.